Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 27. Hoy he hecho una pausa, he tenido que robarle tiempo al tiempo porque estoy con muchas cosas encima, así que no he podido preparar el Trucos CSS antes, que es lo normal. Estoy confiando en mis habilidades y lo voy a hacer en vivo, en teoría en vivo, o sea, me refiero que durante la grabación voy a hacerlo recién, así que si algo sale mal les pido su comprensión, pero he hecho esto tantas veces en varios proyectos que creo que me va a salir bien. Hoy vamos a ver cómo hacer una galería de imágenes, solamente la maquetación y algunos efectos para cada uno de los elementos. Luego, pues si tú quieres desplegar las imágenes con un iVoox o con algo similar, pues tendrías que usar JavaScript. Bien, otra cosa antes de comenzar, ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores en el canal, estoy muy, muy contento y muy agradecido con todos ustedes, por todo su apoyo, y como les dije por el Facebook de Escuela Digital, muy pronto, 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 muy pronto, vamos a comenzar con los cursos, cursos de verdad, cursos en serio, cursos que profundicen en cada parte, cursos desde cero, como deben ser los cursos realmente. Ustedes que siguen el canal saben el nivel de minuciosidad que yo le aplico a cada uno de los temas, así que pueden estar seguros que los cursos que vamos a hacer van a ser de la mejor calidad. Sin poses, sin sentirme cool, ni nada de esas tonterías, sino educación real. Bien, eso lo vamos a ver muy pronto, les voy a contar, pero ahora dejémonos de conversar y vamos de frente a lo nuestro. Vamos a comenzar con este Trucos CSS de hoy, vamos a hacer una galería de imágenes, así que vamos a poner un H1 y voy a escribir galería de imágenes, bueno, galería lleva tilde, galería de imágenes. Muy bien, ahí está, está recargando, muy bien. Y lo que voy a hacer acá es darle un background, 1, 1, 1. Realmente no es que sea el mejor color del mundo, pero ya le estoy dando este color de fondo a casi todos los trucos CSS. Y digamos que ya me evita de ponerme a pensar, me evita el estrés de ponerme a pensar qué color de fondo le pongo en este video. De verdad. En fin, listo. Ya tengo la base y vamos a ver. Lo primero que yo necesito para crear una galería de imágenes definitivamente es un container. Sí o sí debo tener un container. Yo le voy a llamar gallery container. Ok, muy bien. Y dentro vamos a tener varios items. Yo le voy a llamar gallery item. Tú puedes llamarle como tú quieras, ¿sí? Y dentro vamos a poner una imagen. Yo ya tengo una imagen acá en mi proyecto, llamada, este... Está en la carpeta img, y se llama imagen. Así nomás. Imagen.jpg Vamos a ver. Muy bien. Ahí lo tengo. Perfecto. Perfecto. Eso es lo primero. ¿Sí? Entonces vamos a pasar un bucle for para hacer esto varias veces. Con esto me evito tener que repetir 12 veces esto copiando y pegando. Veamos. Ya lo tengo 12 veces. Así que vamos a empezar a hacer una maquetación súper sencilla. ¿Ya? Vamos a hacer Flexbox, obviamente, porque Flexbox es como se deben diseñar las páginas web hoy en día y las aplicaciones. Entonces vamos a decir que gallery container va a tener un display flex. Flexbox, acuérdense, yo estoy usando pre-pro, si tú no estás usando pre-pro, si estás usando algo tipo Gulp o Cran para compilar, acuérdate de usar siempre auto-prefix. Búscate el plugin auto-prefix en tu compilador y si estás usando pre-pro, activalo para no tener problemas de prefijos. Display flex, flex wrap, ok. Aparentemente no pasa nada, obviamente no pasa nada. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos a los gallery item y ahí lo que vamos a hacer es decir que cada uno va a medir, por ejemplo, va a medir 25%, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y las imágenes que están dentro del gallery item, las imágenes van a medir un width del 100%, 100% de su contenedor. Muy bien, y ya la cosa va tomando forma, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es una separación. Entonces yo puedo poner acá un margin de un en, por ejemplo. Muy bien, pero al poner un margin de un en, ya no tengo cuatro imágenes por fila. Ahora tengo tres porque cada una toma el 25% de ancho más el un en, o sea, dos en. Un en a la izquierda, un en a la derecha, entonces ya supere el 100%. Entonces lo que yo puedo hacer acá tranquilamente es decir, calc 25% menos 2m. Un en a la izquierda y un en a la derecha. Veamos. ¿Qué pasó? Uy, los dejé juntos. Ahora sí. Ahora sí, sí, ten cuidado porque si tú dejas junto esto sin espacios no lo entiende. No, no lo entiende el navegador. Bien, ahora sí ya lo entendió, ¿no? He tenido que separar el porcentaje del signo menos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces esa es la primera etapa, ¿no? Simplemente le pongo un margin para que se separen y luego con calc le pongo el porcentaje que corresponde, pero le resto dos veces ese margen, ¿no? Entonces si fuera tres columnas sería 33.33 menos 2m. Y ahí tengo tres columnas. Entonces tú simplemente puedes ir variando según las media queries. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que en un tamaño chiquito esto va a tener 50%. Muy bien. Veamos. Ahí está. 50% para un tamaño pequeñito. Perfecto. Para un tamaño más grande va a tener, por ejemplo, que estoy haciendo a media, screen, screen, and, min width, por ejemplo, 600 píxeles. Esto va a tener, por ejemplo, un width. Tenemos que pensar cuántas columnas queremos. Acá yo quiero tres columnas, entonces 33.33%. Guardo. Y vemos que sí, efectivamente. Por debajo de 600, tengo dos columnas, como ven acá. Por encima tengo tres. Y luego acá yo ya quiero cuatro, ¿no? Entonces simplemente voy a copiar esto. Y voy a decirle que a partir de mil píxeles, por ejemplo, ya tenga cuatro columnas, entonces 25%. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo que yo también podría hacer es darle un max width al gallery container. Yo podría darle un max width para que en tamaños grandes no se vaya hasta el borde. Un max width de mil, de mil píxeles, por ejemplo. Mil píxeles. Un margin left auto y un margin right auto para que esto se centre. Acá no va a tener ningún efecto, pero cuando el viewport supere los mil píxeles, el gallery container no va a superar los mil píxeles. Se va a quedar pegado a ese tamaño. ¿Ven? Miren, acá ya superé en el viewport los mil píxeles, pero mi gallery container se queda pegado ahí. Eso es perfecto porque eso hace que se vea muy bien. Listo. Ya hemos hecho la maquetación. No sé por qué apareció mi Spotify ahí. Bien, ya hemos hecho la maquetación de este proyecto, así que ahora vamos a hacer algunos efectitos bonitos. Unos efectitos en hover. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Miren. Primero voy a hacer que el gallery item, que es el que contiene la imagen, tenga un overflow hidden. Muy bien. Ya vas a ver para qué. Luego, yo voy a hacer que tenga un borde. Borde, por ejemplo, dos píxeles, solid. Y, por ejemplo, blanco. Va a ser muy fuerte, ¿no? Pero luego lo bajamos. Ahí está. Muy bien. Un RGBA. Blanco al 80. O blanco al 50. Al 70 para dejarlo en un término medio. Perfecto. Tú verás que ahora entre la imagen y el borde hay un espacio inferior, que eso siempre bloquea a los que están comenzando, ¿no? ¿Qué demonios es este espacio inferior? Lo que pasa es que las imágenes son inline por defecto. Bien, volvamos. Me tocaron a la puerta mientras estaba grabando el video, pero no importa. Vamos a seguir. Les estaba comentando que cuando nosotros vemos esto, vemos un espacio entre la imagen y el borde. ¿Por qué es ese espacio? ¿Qué lo está generando? Bueno, si tú te pones a abrir el inspector, no vas a encontrar nada que genere ese espacio y te vas a volver loco. Lo que pasa es que las imágenes por defecto son elementos inline. Y todo elemento inline tiene una propiedad intrínseca, aunque tú no la declares, llamada line height, que es la altura de la línea. Entonces, esa altura de la línea, que es, por ejemplo, la que separa las líneas de texto, si no estarían muy pegadas, esa altura de la línea es la que crea esto. Entonces, la manera correcta de eliminar ese espacio es darle a la imagen un display block, porque los bloques ya no tienen altura de línea. Guardo, y ven, efectivamente, ya se fue ese espacio. Muy bien, ahora vemos que el borde me está comiendo espacio, me está generando más espacio, pero ustedes saben que con la propiedad border box, no, box sizing, perdón, border box, pues yo hago que los bordes te tomen espacio hacia adentro, ¿no? No aumenten el espacio de la caja. Muy bien, ahora, ¿para qué he puesto un overflow hidden? Ustedes saben que el overflow hidden lo que hace es que cuando un elemento se desborda de su contenedor, ese desborde sea invisible, se oculte. Es como una máscara. Entonces, ¿para qué? Porque lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que... Vamos a hacer... Vamos a darle un transition a la imagen, all.2 segundos. Y cuando el container esté en hover, algo va a pasar con la imagen. La imagen va a tener un transform scale, o sea, una escala de 1.2, o sea, se va a hacer más grande. A ver, veamos. Seguramente has visto este efecto en alguna galería. De hecho que sí, estoy 100% seguro que lo has visto, porque es un efecto que se usa mucho. De esta manera yo ya empiezo a darle un estilo. Ahora, si tú quieres ir más allá, pues démosle un rotate. Rotate, por ejemplo, menos 5 grados, menos 5 def. Veamos. Y ya va tomando un efecto un poco más curioso. Es una cuestión ya de que tú vayas probando. Si quieres ir más allá, podrías usar filtros. Por ejemplo, filter, gray scale. Uno, por ejemplo, para una escala de grises total. Ahí está. Otro podría darle sepia. Para que se vuelva sepia. En otro video vamos a ver los filtros, ¿sí? Pero ya esta cosa va tomando un poco de forma. Yo no le voy a poner ningún filtro. Solamente quería contarles. Yo solamente lo voy a dejar ahí. Y la cosa interesante es que nosotros vamos a poner un iconito para que se despliegue. Y eso lo debes haber visto en varias galerías. Y se ve muy bonito. Lo que vamos a hacer es usar un pseudoelemento. Y vamos a decir que el pseudoelemento va a tener un position absolute. Veamos. Para eso, el elemento principal debe tener un position relative. Muy bien. Esto va a tener un position absolute. Luego va a tener un top 0, depth 0, width 100%, high 100%. Tenemos que darle un content, si no, no se dibuja. Acuérdense. Ya hemos hecho un video sobre pseudoelementos. Así que ya no hay excusas para decir no entiendo los pseudoelementos. Y vamos a darle un background de RGBA 0. Por ejemplo, a un 5%. No más. 80%. Bien. Y ahí lo tenemos. Ok. Ok. Vamos a darle un opacity 0. Entonces no se ve. Y en hover. En el hover vamos a darle al pseudoelemento un opacity 1. Veamos. ¿Ven? El hover aparece. Pero está apareciendo de golpe. Así que le vamos a dar el mismo nivel de transición. Vamos a darle una transición un poquito más lenta. 0.3 segundos. Muy bien. Y lo último que a mí me falta es el icono que tiene que aparecer acá. Por ejemplo, podría ser el icono de una lupa o podría ser el icono de una galería o lo que tú quieras. Vamos a ponerle un icono en el centro y con eso vamos a cerrar este ejercicio. Eso es muy fácil. Voy a abrir Photoshop. Y voy a crear el icono. Tú también lo podrías hacer con icon fonts. Si tienes un icon font simplemente en content podrías escribir el valor del icon font. El carácter único que te da el icon font para tú crearlo. Pero en mi caso, porque no tengo el icon font y como les dije no tuve tiempo para armar este ejercicio. Lo estoy haciendo sobre la marcha. Vamos a crear uno. Vamos a crear uno aquí en Photoshop. Vamos a crearlo de 64 por 64. ¿Listo? Photoshop CC 2015, la última versión. Tiene una cosa muy bonita que a mí me encanta. Que es su panel de glifos. Y pues si tú instalas la fuente font awesome o cualquier icon font tú los puedes vender a tu proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una lupa o una galería de imágenes. ¿Cuál puede ser? Vamos a buscar la galería. Esta de acá. Lo que tengo que hacer es usar la herramienta texto primero. Activarla. Y ahora hago doble clic y ya tengo. Ya tengo. Esto es como si fuera una letra. Ok. Más grande. Creo que ahí está bien. Perfecto. Perfecto. Y le voy a dar color blanco. Esto es como si fuera un texto. Así que lo manipulo con la herramienta de texto. Voy a quitar el fondo. Porque no lo necesito. Muy bien. Y me quedo solamente con esto. Voy a guardarlo en mi proyecto. Voy a guardarlo en mi proyecto. ¿Dónde estoy? Trucos CSS. Galería de imágenes. IMG. Acá. Voy a guardarlo como png. Vamos a darle gallery.png. Muy bien. Ya en otro momento veremos más sobre Photoshop. Que es algo que a mí me gusta mucho. Ese programita. Entonces en background vamos a darle un URL. Un URL. ¿Cuál es la estructura de carpetas? Ya. Tengo que entrar a la carpeta IMG. Perfecto. Entonces URL. IMG. Gallery.png. Perfecto. Veamos. Ahí está. Pero obviamente pues aparece repetido. Y no es lo que yo quiero. ¿No? No es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es. Que no se repita. Entonces le voy a poner. No. Repeat. Acuérdate que tú puedes poner un color de fondo. Y una imagen en el mismo background. Puedes combinarlo. Sin necesidad de poner comas como fondos múltiples. Tú los puedes combinar. Y ahora lo que voy a hacer es. Poner el background position. Y el background size. El background position va a ser center. Y el background size va a ser. Por ejemplo. 2M. 2M. Veamos. Ah. Que lindo. ¿No? Vamos a darle 3M. 3M. Muy bien. Mira. Mira que cosa más bonita. Como aparece. Debes haber visto definitivamente galerías con este efectito. Vamos a darle al. Gallery item. Un cursor pointer. Para que aparezca la manito del mouse. Para que se vea más simpático. Ahí está. Qué cosa más bonita. ¿No? Y tú puedes hacer algunos efectos interesantes. Por ejemplo. Tú podrías hacer. Vamos a hacer algunas variaciones de esto. Vamos a hacer por ejemplo. Que el hover. Perdón. Que el after. Tenga un top 100%. Para que esté abajo. Y que en hover. En hover. Tenga un top. De cero. Para que suba. Mira. ¿Ves cómo sube? ¿Te das cuenta? Vamos a darle una transición de un tiempo menor. 3. Punto 3. Creo que ahí está mejor. Bueno. Genera un efecto visual un poco raro con la imagen de atrás. Así que la imagen de atrás no la voy a rotar. La voy a escalar nada más. ¿Ya? Mira. Viene de abajo. Se ve muy bonito. Muy, muy bonito. Tú también podrías hacerlo de cualquier lado. Por ejemplo. Vamos a hacer left 100%. 100%. Y que en el hover. El left sea cero. Entonces va a venir. A ver. Left es este. Left 100%. Entonces va a venir de la derecha. Mira. ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cosa más linda! ¿No? Y si tú quieres puedes hacer que venga de una esquina. Top 100%. Top menos 100%. Y left 100%. Y en after. Left cero. Y top cero. Y va a venir. Si no me equivoco. De la esquina superior derecha. Va a venir así. Veamos. Es muy bonito. Realmente es muy bonito. Esto deja impresionada a la gente. Vamos a darle 100 acá. Y menos 100 acá. Para que venga de la esquina superior izquierda. No. Menos en los dos. Perdón. Menos en los dos. Veamos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo realmente! Y por último vamos a hacer el que es mi favorito. Mi favorito no es ninguno de estos. Mi favorito es una cosa que a mí se me ocurrió una vez. Porque tenía que entregarle algo a un cliente. Y estaba fuera de fecha. Entonces me puse a inventar algunos efectos. Y hice esto. Y le gustó. Y como que se olvidó que me había demorado. Porque le gustó mucho. Hace bastante tiempo ya de eso. Entonces ¿Cómo era esto? Ya. En Opacity 0. Y le vamos a dar un Transform Scale. Muy chiquito. 0.1 por ejemplo. ¿Ya? Y en After le vamos a dar un Opacity 1. Y un Transform. Va a crecer. Va a crecer hasta su tamaño original. Que es 1. ¿No? Y veamos qué pasa. Crece desde el centro. ¿Lo ven? Crece desde el centro. Se expande. Ese es el que para mí es mi favorito. ¿No? Hay muchas variaciones de esto. Pero ya ven que sí se pudo. Sí se pudo hacer este truco CSS. Espero que les haya gustado. Que les sea útil. Y que lo puedan aplicar a sus proyectos. Porque ese es un truco muy bonito. Y que le da mucha vistosidad. A una galería de imágenes. Y no solamente una galería. Tú lo puedes aplicar en muchos proyectos. Por ejemplo. Estaba haciendo esto. Ustedes deben haber visto. Que vamos a integrar Edgrid con Joomla. Y estaba haciendo esto de acá. Y por ejemplo. Aquí está. Acá dice Our Team. Nuestro equipo. Y supuestamente cuando yo paso el mouse. Pues va a salir su descripción. Y mira. ¿Ven? También he cambiado. No solamente he agrandado la imagen. He agrandado la imagen. He hecho este efecto. Este efecto que hemos hecho por acá. Lo estoy haciendo aquí. Fíjense. ¿No? Cómo se agranda desde el centro. Por eso digo que es mi favorito. Yo lo uso mucho. Estoy cambiando el color de borde. Estoy haciendo varios efectos interesantes. Entonces fíjense cómo le añade una elegancia a tu proyecto. Que va a dejar a todos sorprendidos. Van a decir. Qué bonito. Qué bonito. En este caso no he usado una imagen de fondo. He usado texto. Tú también puedes hacer eso. Tú puedes usar texto para que se muestre al pasar el mouse. ¿No? Por último. A ver esto de acá. ¿Dónde está? Yo quiero que a partir de 800 tenga tres columnas. Quiero quedarme con dos columnas acá. Sí. Porque tres columnas. Mucho. Se ven muy chiquititas las imágenes. Y no me termina de gustar. Ahora sí puedo disfrutar mejor. Mucho mejor puedo disfrutar el efecto. Incluso le voy a dar un poquito menos. Medio segundo. De transición. Para que se vea mejor el efecto. ¡Wow! Y es una cuestión de gustos. Me parece que. Me parece que le he dado. Mucho retardo. 4. Punto 4 segundos. Nada más. Ahí está. A mí me gusta. A mí me gusta. Como dije. Pueden cambiar el color. Incluso en hover. Vamos a cambiar el color de. El borde. Borde color. Por ejemplo. Yellow. Y el color de borde. Cambia ahora a yellow. Mira. Cuando yo. Paso el mouse. Las variaciones que tú quieras. Ya. Usa tu creatividad. Y sobre este ejercicio. Crea todas las variaciones. Que se te ocurran. Y mételo a tus proyectos. Y qué bonitos. Van a quedar tus proyectos. Así que. Amigos. Eso ha sido todo. Por el Trucos SS de hoy. Espero que te haya sido útil. Y que lo puedas aplicar. A tus proyectos. Y que tus clientes. Se queden así. Qué bonito. No te olvides. De seguir Escuela Digital. En Facebook y Twitter. Abajo en la descripción del video. Están los links. En las redes sociales. Para que escribas Escuela Digital. Y sigamos conversando. De estos temas. Y aparte. Que te enteres. De todo lo que pasa. En Escuela Digital. Porque estamos con el EDT. Ayer los sábados. Este lunes. Tenemos el Hangout. Con los amigos. De DesarrolloWeb.com Y Jungouts. También tenemos. Los cursos. Que ya comienzan. Los cursos de Escuela Digital. Que ya comienzan. Y muchas novedades más. Muy interesantes. También. Suscríbete. A este canal. Abajo del video. Hay un botón. Que dice suscribirse. Dale click ahí. Y no te vas a perder. Ningún video. Yo soy Álvaro Felipe. Escuela Digital. No te olvides. Que me puedes escribir. Escueladigital.p. Slash. Contacto. Para escribirme. Sobre tus proyectos. Pedirme. Algún curso. Capacitación. Personalizada. También puedes pedirme. Apoyo en tus proyectos. O que yo realice un proyecto. Por completo. Para ti. Yo soy Álvaro Felipe. De Escuela Digital. Y nos vemos en el siguiente video.